Efectivamente, Joel, nos estamos preparando de lleno, el próximo 22 vamos a estar cumpliendo como ciudad de Acai 240 años y estamos preparando unos eventos de envergadura el 19 o el 20, perdón, el sábado 20 vamos a estar teniendo el desfile estudiantil, de la milicia, de la caballería y otros. Y posteriormente un almuerzo popular y en horas de la tarde ya la cineteada, posteriormente la fiesta taurina. Hay un corral grande que se llama Rodeo Paraguay, por primera vez va a estar en esta comunidad, es un corral muy apropiado, o sea, gradería está apropiada porque de repente el público necesita de comodidad porque sentándose uno sobre esos tablones precarios en la zona baja, por ejemplo, ni siquiera puede observar el espectáculo taurino porque la gente generalmente cubre cerca del corral principal. Pero este corral es elevado y es para 5 mil personas. Vamos a tener banditas, grupos tropicales, porque finalmente se va a desarrollar una fiesta popular. Para el día siguiente, aparte de las actividades culturales que también vamos a estar teniendo, el día domingo el emprendimiento principal va a ser la gran serenata. La oportunidad es que vamos a tener a Alex Lossoni, Marcelo Rojas y los hermanos Mora, va a estar el grupo Génesis, la primera agrupación de no vidente del Paraguay, asimismo Yaguá Apiráin, y como el punto fuerte de las jornadas de Estiva Lera, nos ojera. Igualmente estarán artistas locales y regionales. Un evento grande y con acceso gratuito es lo que queremos desarrollar apreciado hoy. Qué bien, Che. Bueno, muy interesante, solamente que a diferencia de las otras ciudades, difiere un poco que la mayoría coincide ya 14 y 15 con los desfiles, ¿verdad? ¿Los retrasan un poquito ustedes entonces? Sí, porque en realidad que el aniversario es el 22, pero adelantamos el desfile ya para el sábado. Y ese 22 tendremos asueto. Sí. En el día vamos a tener asueto y algunas actividades. Eso ya fue declarado, ¿verdad? ¿Señor? El asueto ya fue declarado por la municipalidad. Sí, ya fue declarado. Espectacular. Bueno, lindo entonces, todo una seguidilla de actividades conmemorativas, como debe ser, ¿verdad? El aniversario de acá, ahí no es para menos. Efectivamente, Joel, nos estamos preparando de lleno.